Todos te dicen que gozo de mala reputación No me agüitan que lo digan, porque soy de todas formas dueño de tu corazón Yo no necesito darte jamás ninguna explicación Si te dicen que me han visto en antros y en malecones Que se traguen ese chisme, que de gente mitotera ya están llenos los panteones Nunca te olvides que tú eres el amor de mis amores Ven dame un beso en la boca, vente conmigo en mi troca No le hagas caso a la gente, yo no soy un delincuente Ya te están volviendo loca No preguntes de dónde agarro pa' comprarte tantas cosas Sabes que soy cariñoso y no soy ningún vicioso Un vicio tengo y es fuerte y ese vicio es quererte Por eso soy tan celoso Mira no me tengas miedo que no soy ningún pañoso Si te dicen que me han visto en antros y en malecones Que se traguen ese chisme, que de gente mitotera ya están llenos los panteones Nunca te olvides que tú eres el amor de mis amores Ven dame un beso en la boca, vente conmigo en mi troca No le hagas caso a la gente, yo no soy un delincuente Ya te están volviendo loca No preguntes de dónde agarro pa' comprarte tantas cosas Sabes que soy cariñoso y no soy ningún vicioso Un vicio tengo y es fuerte y ese vicio es quererte Por eso soy tan celoso Mira no me tengas miedo que no soy ningún pañoso Mira no me tengas miedo que no soy ningún pañoso No se ha ido que no soy, no no soy ningún pañoso No me ferro pañamiento No me f試ro pañamiento No me fatters I wake noえば No me f exporte No me fiero pañamiento No me fiero pañamiento No me fiero pañando Sé que yo no soy un pato No me fiero pañamiento